¿Qué más podemos resaltar de este discurso que, por cierto, estuvo lleno de abucheos, lleno de varios sonidos en la Asamblea Nacional? Eran muchos los diputados que no estaban del todo de acuerdo con estas propuestas que estaba anunciando Michel Bagné. Sí, Valentina, efectivamente eran sobre todo los diputados de la izquierda del partido de la Francia insumisa que se ubicaban a la izquierda, si lo mirábamos desde arriba, a la derecha, de donde estaba Michel Bagné y que gritaban y mostraban su carta electoral diciendo, ¿no es cierto?, que como ya lo han reclamado, este gobierno no es legítimo, no es el resultado de lo que dijeron las urnas. Él también hizo varias bromas, hay que decirlo, muchas veces respondió a esos gritos. Por ejemplo, él dijo, a mí me han puesto muchas líneas rojas porque efectivamente tanto de la derecha como de la izquierda, de la extrema derecha le han puesto líneas rojas, pues dijo, yo también las tengo. Y cuando dijo, me han puesto líneas rojas, a veces muy rojas, dijo. U otras veces respondió también a quienes le criticaban, diciendo que, por ejemplo, su discurso era demasiado largo. Se le ha criticado siempre a Michel Bagné, que es una persona muy tranquila, incluso a veces un poco aburrida. Y efectivamente, este discurso que tenía que durar una hora, duró una hora y media. Pero básicamente, como tú decías, lo más importante, esas dos espadas de Damocles que dijo tiene Francia encima suyo, la deuda económica y la deuda ecológica y toda una serie de anuncios, no muy detallados, pero que tenían que ver con lo que adelantábamos más temprano en el tema económico, obviamente apretar el cinturón al Estado, disminuir el gasto público. Volvió a mencionar lo de los impuestos, ese aumento de impuestos a los más ricos y pedir ese esfuerzo también a las empresas y también del lado más de la derecha, esa demanda de disminuir el fraude, el fraude económico, pero también el fraude social, que se le llama, y que es una creencia que existe en Francia de que, sobre todo, las personas más pobres e inmigrantes viven de las ayudas públicas. Con respecto a la deuda ecológica, mencionó ya un poco lo que será su línea, el desarrollo de la energía nuclear. Es la línea también de Manuel Macron, a la que, recordemos, se oponen muchas veces los ecologistas y, en cambio, dijo que habría control de algunas fuentes de energía renovable, como son los molinos, los molinos eléctricos, los eólicos, como se les conoce, pues hay mucha gente, sobre todo en el campo, en sectores más conservadores, que se oponen simplemente porque consideran que son feos o que hacen ruidos. También habló de hacer una convención sobre el agua, ya que es un tema en Francia, como en el mundo entero, la sequía, pero también la contaminación de las escasas fuentes de agua. Y luego también habló de la necesidad de mejorar la manera de gobernar en general. Hay que decir que este discurso estuvo lleno de llamadas de atención o de invitaciones a los diputados a tomar, en cierta forma, en sus manos también la responsabilidad de participar en una Asamblea Nacional dividida y el hecho de trabajar, escucharse, respetarse y no entrar en las rivalidades porque él es consciente de que así su gobierno no va a avanzar. Por eso dijo que él ya se había reunido, por ejemplo, con los sindicatos, y es ahí cuando tocó el tema de la reforma de las jubilaciones. Lo mencionábamos más temprano también. Hoy hay una gran manifestación que había, en un inicio, sido convocada para el 1 de octubre, día del presupuesto. Normalmente hoy tenía que discutirse, pero finalmente, recordemos, fue aplazado. Pues él mandó un mensaje a los sindicatos, dijo vamos a ver esta reforma, si bien él es partidario de mantenerla, de quizás arreglarla en algunas situaciones, las carreras largas, las carreras más difíciles. Y también mencionó esa participación, esa idea de crear un día o dos de la participación en que las comunidades locales se relacionen con los ciudadanos y pueda haber intercambio de ideas. Y marcó también esas líneas rojas, un mensaje quizás para la izquierda que puede ser de tranquilidad, el laicismo, el antisemitismo, no respetarlo, estar también contra el racismo y la mantención de los derechos sociales, básicamente el derecho al aborto o también la ayuda maternal a la maternidad asistida para las mujeres solas o las mujeres lesbianas y el matrimonio homosexual que se podía poner en duda ya que gran parte de su gobierno viene de la derecha más extrema o la derecha más a la derecha. Y luego habló de cuatro puntos importantes, el nivel de vida, allí mencionó la necesidad de hacer más préstamos con tasas de interés más bajas para los franceses, generalizar el préstamo a interés cero, construir más, la vivienda es un tema realmente importante para los franceses, mejorar los servicios públicos. Propuso, por ejemplo, un programa Hipócrates para que los nuevos médicos franceses y europeos vayan a aquellos lugares donde hay de ciertos médicos. También obviamente habló de la educación, mi colega me movió la cámara, ahora vamos a intentar arreglarla, se veía venir de la educación la necesidad de hacer más atractivo, esa es generalmente una medida que anuncian todos los gobiernos pero que aún no se logra y es hacer más atractivo el trabajo del profesor y también del respeto a los profesores. Recordemos que en Francia ha habido muchos casos de violencia contra los maestros. Luego habló de, decíamos, los servicios públicos, el nivel de vida de los franceses, aumentar el sueldo mínimo en un 2% en noviembre y disminuir las cargas para que los empresarios puedan pagar mejores sueldos y que los trabajadores puedan participar de las ganancias también de las empresas. El tercer punto fue la seguridad cotidiana y allí, ¿no es cierto?, al comienzo de esta sesión hubo un minuto de silencio para recordar a Filipín, la chica que fue asesinada por un migrante que tenía una orden de quitar el territorio francés. Bueno, dijo justamente que va a tratar de tomar el modelo que hubo durante los Juegos Olímpicos en que hubo una mayor coordinación entre la policía, los gendarmes, los servicios municipales de seguridad para que se mantenga esa presencia mayor de la policía en el terreno. Habló también de crear más plazas en las cárceles y también de aumentar las penas y también, sobre todo para los menores delincuentes reincidentes, tomar medidas específicas para que realmente esas penas se cumplan. Y el último punto más importante fue el de la inmigración. Recordemos que su discurso está siendo mirado muy de cerca por la extrema derecha y por el ala derecha de la derecha que es anti-inmigrante. Y trató de buscar ese punto medio que ya lo había mencionado él cuando era candidato a la primaria del Partido de los Republicanos. Dijo, bueno, la inmigración es buena, tenemos que sacarla del discurso o de la pelea política, tenemos que sacarlo de la ideología, pero aprender a manejarla. A su juicio Francia recibió muchos migrantes, se entregaron muchas órdenes de salida del territorio, pero no se maneja bien, no se ejecuta bien, no se controla. Por lo tanto, en eso va a consistir sobre todo el trabajo de su gobierno en manejar mejor la inmigración de manera más ordenada, responder más rápido a las demandas de asilo, entregar esas decisiones más rápido y también ejecutar mejor esas órdenes para abandonar el territorio francés. Y también, dijo, aumentar el control de las fronteras y poner ese pacto migratorio europeo que, recordemos, saca todo lo que es la gestión de las demandas de asilo y de entrada al territorio, lo saca de territorio europeo y lo lleva a terceros países pues él también se mostró de acuerdo. Un último punto dedicado a la política exterior, habló de Palestina, habló de los rehenes del 7 de octubre, que hay que seguir trabajando para liberarlos, también habló de que su postura es la de una solución a dos estados en Palestina, también dijo que Francia iba a seguir al lado de Ucrania y sus últimas palabras a nivel internacional fueron para la crisis actual en el Líbano, un aliado muy importante de Francia donde viven muchos franceses además y que la colaboración seguirá siendo plena en ese sentido. Y como les decía, al final nuevamente esa mirada de los diputados, tenemos que escucharnos, tenemos que entendernos, tenemos que trabajar por el orgullo de ser franceses, por posicionar nuestro país para hacerlo, tenemos que estar unidos, tenemos que respetarnos. Los invito a asistir a la Unión Europea, a estar allí presentes, a seguir las discusiones, para ver cómo se puede poner mejor el nombre de Francia, un poco esa idea de recuperar la grandeza perdida, pero como les digo, compartiendo la responsabilidad la suya, pero también las de los parlamentarios que están sentados en ese hemiciclo.